8 de la mañana, 52 minutos, estamos cerca de repasar los títulos más importantes a las 9 de la mañana y recién antes de irnos a la pausa te lo contábamos. Se viene una nueva edición de La Noche de los Museos. ¿Cuándo va a comenzar? ¿Cuántos espacios están involucrados? Y si es en capital o también en el interior de la provincia, se lo vamos a preguntar a él. Estamos con Sebastián Sánchez de Bustamante, quien es de la red de museos de aquí, de la provincia. Seba, ¿cómo te va? Buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día. No, gracias por invitarme. ¿Se viene la nueva edición? Se viene la nueva edición de La Noche de los Museos. ¿Edición número? Número 6. Número 6. Sí, de La Noche de los Museos. Así que bueno, estamos preparando una fur para recibir este día tan especial. ¿Y cuál es la propuesta para este año, Sebastián? Y la propuesta para este año, bueno, lo que hicimos fue trabajar como venimos año a año, tratando de adquirir la mayor cantidad de actividades posibles y reunir a todos los centros culturales, museos en este caso, teatros, porque participan todos. Claro, en este caso decimos Noche de los Museos, pero hay que decirle a la gente que también hay diferentes espacios culturales que participan, no solamente los museos. Claro, en vez de que sea solamente museos, también invitamos a que participen los centros culturales y a la vez también galerías de arte, los teatros, todos los espacios culturales están dentro de la noche. ¿Qué día va a ser? Va a ser el viernes 23 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. ¿Hasta qué hora? Hasta las 12 de la noche. Algunos espacios estarán hasta las 9, 10, depende, viste cómo se vayan manejando. Pero la idea es que sea de 6 de la tarde a 12 de la noche. Es con entrada libre, perdón, Ana, es con entrada libre y gratuita, ¿no? Entrada libre y gratuita, sí. ¿Y qué actividades van a estar previstas para ese día? Y las actividades que están rondando, digamos, en lo que es el programa son música en vivo, pintura en vivo, juegos recreativos, hay obritas de teatro y así todo este tipo de actividades culturales. Le contamos a la gente que no solamente están involucrados los museos y los centros culturales y teatros y demás de la capital, sino también se va del interior de la provincia, ¿no? Sí, la provincia completa participa, las cuatro regiones, así que estamos con toda la provincia completa. ¿Van a realizar algún acto de apertura de este evento? Tenemos un acto de apertura que va a ser en la ciudad de Yuto, en el museo de la ciudad de Yuto, a las 6 de la tarde. Están todos invitados, Darío, Pablo, que se puedan acercar, los que puedan. De ahí continuamos con una visita por el museo de la ciudad de Libertador. Y terminamos con otra visita más, que sería la reinauguración del Museo Calileu. Sebastián, es una pregunta que a mí particularmente me genera mucha curiosidad, porque con el avance de la tecnología, con a veces el hábito no creado de visitar un museo, ¿cómo hacen hoy desde la red de museos para incentivar a la gente a que se acerque a este tipo de actividades, por ejemplo? Bueno, una de las cuestiones sería, por ejemplo, empezamos primero a trabajar mucho con las escuelas, en este caso, ya con meses de anticipación, empezamos ya a mandarle un poquito de información, a mandarle invitaciones para que empiecen a recorrer los museos. Y una vez que van llegando las escuelitas o las secundarias por los museos y los espacios culturales, se les va comentando de a poco y de esa manera también. Hay otro proyecto que ya se hizo una vez y lo queremos mantener, que es el museo va a la escuela. A veces hay escuelas que no pueden llegarse por un museo, se les complica o por ahí quizás no tengan permitido. Entonces de esta manera nosotros les llevamos a un pequeño spot donde les mostramos los museos. De esta manera los chicos ven y comentan en la casa y los padres terminan llevándolos a la visita del lugar que vieron. Seba, ¿oíste que cuando nosotros vamos a otro país o a otro lugar, a otra provincia, ¿qué es lo que hacemos primero? O una de las actividades que hacemos generalmente en familia, ir a visitar los museos. El jujeño en la provincia, ¿es de ir a visitar los museos? ¿Conoce los museos de acá de la provincia o no? Mirá, la verdad está yendo, están yendo muchas escuelas a participar por el museo, más te lo digo por el Macedonio Gras, que es lo que estoy coordinando. Y la idea es que tenemos que movernos mucho nosotros, nosotros para que se lleguen también. A veces no lo descubren porque sí, la idea es hacerlos que lleguen al lugar. Así que es un trabajo que nos corresponde a nosotros, pero sí están yendo a visitar. Y se ve mucho más movimiento a raíz de estos eventos tan lindos como la semana en los museos y como la noche en los museos. Sebastián, si tuvieras que darnos una característica de cada uno o por lo menos de alguno de los museos de la provincia, supongamos, ¿cuál es la característica que distingue al museo de Cali-Legua o de Libertador? ¿Cuál es la característica que distingue al museo de la Valle aquí en Capital? ¿Cómo lo podrías sintetizar? Dice, hablando de cada uno más o menos. Sí, o de los principales, por ahí los que más visitas reciben o que más atractivos generan para la gente. Y bueno, por ejemplo, lo que sería el Museo de la Valle, que es una casa divina antigua y que tiene realmente una historia enorme, larísima, con toda la historia del éxodo de Jujuy, de las conquistas y un montón de cosas. Y un patio divino, siempre los patios como que centralizan un poco. El Maceo Negras, que es un multiespacio. Y después, bueno, también tenemos, por ejemplo, vamos al Museo de la Catedral, donde encontramos, por ejemplo, lugares donde estuvieron enterrados los próceres. Y hay un mundo, hay un sinfín de cosas que la idea es ir para ahí y descubrirla. Que por ahí uno no lo conoce y la puede descubrir con este tipo de eventos también. Te encontrás con un museo súper chiquitito, pero es una cosa acogedora divina y te da ganas de volver. Claro. Así que más tener una buena atención, obviamente. ¿Esperan mucha participación de la gente a comparación del año pasado? Sí, sí, esperamos. Esperamos y que sea más, porque venimos muy bien. La verdad que venimos participando muy bien. La gente empieza a recorrer la celda de tarde y no para, no para de dar vueltas. Y aparte los recibimos, hay varios espacios que los reciben con algunas actividades alternativas, aparte de lo que sería el recorrido por el museo, como las muestras fotográficas o pictóricas, música en vivo y todo eso. La gente que quiere observar el programa, el programa de la noche de los museos, ¿dónde puede hacerlo? ¿Cómo pueden contactarse con ustedes? Ya está el programa rondando por las redes sociales y el programita en papel ya va a salir. Si calcularía que el sábado de la mañana ya va a estar dando vueltas por todos los espacios. El lunes ya todos los espacios. O sea, yo paso por algún museo y puedo conseguir el programa. Exactamente. A partir del lunes. El viernes a la tarde-noche ya en el Maseo Neogras vamos a recibir toda la folletería donde todos los espacios, los coordinadores van a ir a retirar y laburando todo el fin de semana. El lunes ya cada espacio tiene que tener su programita. ¿Alrededor de cuántos espacios van a participar o participan en este evento? 42 espacios aproximadamente. Ajá, bien. Sebastián, algunas recomendaciones que tenga que tener la gente que quiera participar de esta actividad. Viste que hay veces que en los museos no se puede llevar cámaras fotográficas, el tema de las filmaciones con los celulares. Eso hay que tenerlo en cuenta para poder ser parte de las actividades. Muy, muy en cuenta el tema. Todas las visitas que tengan los museos van a ser guiadas. O sea, pero de todas maneras se te descuida algún chico o alguna persona grande, que sea quien sea, y evitar de toquetear demasiado lo que sea, de tocar en realidad todo lo que hay dentro de un museo, que son patrimonio de la provincia, son muy delicados, y la verdad que sería una pena que suceda algo. O por ejemplo pasar por el museo y sentarte en un sillón, esas cosas no se deben hacer. Hay que seguir al guía, mirar, leer y nada más. ¿Las cámaras de fotos quedan terminantemente prohibidas? Sí, se evita la cámara de fotos con flash. Sobre todo cuando hay exhibida, por ejemplo, una pintura muy, muy antigua, que tenemos pinturas del año 1800, imagínate. Bueno, muy bien. Recomendaciones e invitación hecha, Sebastián. Te agradecemos muchísimo la visita de 7 a 9 y más. Por favor, muchas gracias a ustedes por invitarme y por difundir todos estos eventos. Gracias por acompañarnos. Ustedes ya saben, el próximo 23 de noviembre, la noche de museos, con una propuesta interesantísima en su sexta edición. Bueno, para agendarlo el próximo viernes para hacer algo en familia, ¿por qué no? Tal cual, ni más ni menos. Y además instruirse un poco sobre la historia de la provincia. Tal cual, sí, sí, tal cual.